Hola amigos, estamos en las instalaciones del TEC de Monterrey, aquí en Saltillo, en un evento académico celebrando el Día del Bibliotecario Coahuilense. Es una jornada intensa de trabajo, tenemos todo el programa ya preparado, nos van a acompañar autoridades del Estado y personas muy especiales como mi amiga Mayra Luévano. Mayra, saludos a la cámara. Hola, mayra nos va a compartir ahorita este desarrollo tecnológico que consta en un dispositivo, yo voy a hacer la presentación académica, pero Mayra ya puede ella sola ver el programa de este evento. Mayra, enséñalos cómo funciona. Bienvenidos a la simulación de bibliotecas y centros documentales. En esta ocasión celebramos el Día del Bibliotecario Coahuilense. Nuestro programa de hoy, lunes 13 de junio, incluye de 9 a 9.30 el registro de asistentes, de 9.30 a 10 a.m. la presentación de autoridades y mensaje de bienvenida a cargo del licenciado, a Alberto Guardado Astor, director del Tecnológico de Monterrey, Campos Saltillo, así como la declaratoria inaugural del segundo simposio de bibliotecas y centros documentales. Y así amigos, es como Mayra, de forma autónoma, está pudiendo saber qué es lo que va a suceder en este evento académico. Vamos a tener varias presentaciones. Síganos, estamos aquí en Saltillo. Mayra, mándales un gran saludo a los compañeros, a todos. Saludos compañeros de bibliotecas, de toda la República Mexicana, un beso. Y bueno, Mayra tiene su canal de radio, tiene su radio por internet, así que hay que seguir a Mayra. ¿Cómo está tu canal de radio? Ok, me pueden buscar en Facebook como Mayra Luevano Castro, o igual pueden buscar a Radio Zarape como Zarape México, o me pueden seguir a través de mi cuenta de Twitter como arroba mayra 2186. Hola, ¿qué tal amigos? De Infosferas, unos saludos cordiales de Mayra Luevano desde la ciudad de Saltillo. Me encanta tu voz.